Las calificadoras de valores tienen que entender los momentos que están viviendo las empresas, estos momentos diferenciados. Hemos visto como, no sé, por ejemplo, el precio del petróleo se encuentra en el nivel más alto del último año. Y ha brincado y hemos visto una gran cantidad de cosas. ¿Y cómo se analiza desde las calificadoras? ¿Con el asterisco o es la ley dura ley? Las calificadoras son muy ciclotímicas y además tienen poca responsabilidad sobre lo que dicen. Tienen una gran responsabilidad en los hechos sobre ser el garante o no de si se invierte o no se invierte en las cosas. Hemos visto que muchas empresas, muchísimas empresas que eran viables, que estaban creciendo, que florecían, los cines Cinemex, Cinépolis, que hoy están deteniendo sus operaciones de manera indefinida, los de Cinemex, ¿no? Son los de Grupo México. Que vemos que líneas aéreas como Aeroméxico tienen que hacer la reestructura más grande de en tres décadas. Si tienen que reinventarse hacer una nueva empresa hace que agencias como Fitch, Moody's, Price, Standard & Poor's, todos los calificadoras tengan que replantearse la realidad de una manera diferente. Si una empresa como Televisión Azteca decide adelantar sus bonos, su pago de bonos en pesos para que sus certificados bursátiles queden de una mejor manera, anuncia una reestructuración de su deuda en dólares. Esto se puede leer o se debe leer, más bien, se debe leer con los estándares de antes, con los estándares prepandemia o con los estándares pospandemia. Yo creo que se tienen que ajustar estos estándares, que no es lo mismo medir la viabilidad y capacidad de pago, que es lo que hacen estas firmas en las condiciones previas a la pandemia que en las condiciones actuales. Los bancos lo han hecho con sus clientes. Entender, cliente que era viable antes del 28 de febrero del año pasado, sigue siendo viable. Entender que las condiciones se han movido y que esto se debe ver. Yo esperaría, y lo digo honestamente, que las empresas valuadoras entiendan la situación. Porque ponerse a castigar ahora, emisoras y hacerlo, no va a ayudar a nadie. No va a ayudar a nadie. Las metodologías que hoy se usan son inflexibles, no es adecuado. Porque no alcanzan a ver los cambios complejos que se han dado. No alcanzan a ver la situación. Es necesario entender que estamos viviendo una situación inédita. Que tenemos que medir las cosas pre-COVID, post-COVID. Que se tienen que hacer cosas de este tipo. Y todos los parámetros, todas las evaluaciones, todas las decisiones que hagamos, tienen que estar marcadas por este principio. El principio claro, el principio llano, el principio inobjetable de que la realidad cambió. Entonces, tenemos que cambiar los parámetros para medir la realidad. Tenemos que encontrar nuevas lentes, nuevas visiones que nos dejen ver con claridad la nueva realidad. Mantenerse inflexible. Decir, no, no, es que los parámetros ya están hechos. Como si sus parámetros siempre hubieran sido tan buenos. Como si sus parámetros siempre garantizaran que hay efectividad, que hay eficiencia, que hay información cierta para los inversionistas. Hubo una gran toma de decisiones o una gran toma de conciencia después del 2009. La crisis hipotecaria, donde las calificadoras hicieron un papel malo, muy malo. Hoy, todos. Pero en particular porque hoy estoy hablando en este momento de las calificadoras. Se tiene que medir bajo parámetros diferentes. La realidad de una empresa como Televisión Azteca o Aeroméxico, Cinemex o Cinépolis, no se puede medir con los parámetros. No se debe medir con los parámetros de antes. La capacidad de una persona para cumplir con sus obligaciones financieras no se debe medir con los parámetros de antes. Tenemos que aprender que este es un momento de desarrollar nuevas habilidades. Es un momento de ser antifrágiles. Y eso somos todos. Y eso lo debemos hacer todos. Esta es mi palabra y como siempre es en firme.